¿Ya viste la película venezolana Simón? Yo todavía no la he visto, pero he leído comentarios en internet, así que me puse a investigar tres datos que me gustaría compartir con ustedes. La película trata de un joven venezolano, por supuesto llamado Simón, quien después de ser detenido y torturado durante las protestas en Venezuela, huye del país y solicita asilo en Miami, donde debe decidir si quedarse en la ciudad o si regresar a Venezuela. Esta película se estrenó el 15 de abril de 2023 en el Festival de Cine de Florida, Orlando, Estados Unidos. Además, esta película ha recibido varios reconocimientos, entre ellos al Mejor Largometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cine de Tal y a Mejor Película en el Festival de Cine Venezolano de este año. Y otro dato que no puedo dejar de mencionar es que al parecer esta película fue grabada en 28 días, en 23 ubicaciones diferentes, con medidas estrictas durante la pandemia del COVID-19. Así que tú ya viste Simón, y si ya la viste, yo debería verla. Adiós.